11.11 viéndolo aquí es de Washington ¿cómo se llama esta avenida? es de los bancos más tradicionales de los que los hoteles que hay hoteles, oficinas, bancos Capital Hilton hay que dar permiso el peatón algo que no hemos aprendido país tercermundista el peatón tiene prioridad los carros feos que se ven aquí parqueados todos son feos de segunda ¿qué es eso allí, Fernando? ¿qué cosa? ese edificio es difícil, no sé ¿no sabes? ¿en el fondo qué es? ¿en la Casa Blanca? en el White House mira la gente que está arriba en el techo los snipers ¿cómo se llama esta avenida? la 16 venía la 16 entrando en la Casa Blanca me habías dicho me habías dicho porque mañana no, atravesó un hijo de madre bus ahí para poder filmar la Casa Blanca fíjate fíjate que pasa fíjate que pasa fíjate que pasa el carro de los turistas engine no, pero así a velocidad nunca lo voy a filmar no, pero así a velocidad